Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Kiwinautas Hulu está planeando ofrecer programación televisiva a través de internet con streaming en vivo. Según reporta The Wall Street Journal, este servicio podría tener un costo mensual de 40 dólares. También comentan que Disney y Fox están en pláticas para que canales de televisión como Disney Channel y ESPN en ABC estén disponibles a través del servicio. Se espera que comiencen a ofrecerlo a partir del primer cuarto del 2017 y que tengan capacidad de grabar programas para poderlos ver en otro área. Algunos servicios que serían su competencia son PlayStation Brew de Sony y Sling TV de Dish, pero ninguno tiene un número de suscriptores comparable al de Hulu o su competidor en el video bajo demanda Netflix. Se espera que lo de streaming en vivo atraiga la atención principalmente de fans de los deportes, ya que suelen preferir ver los partidos y eventos de sus equipos cuando están sucediendo. ¡Ay, no despues! ¿Qué piensan de esto, Kiwi Nautas? ¿Creen que nos llegue esto a México? Esperemos que sí. Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las notaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue el Kiwi Informativo. Adiós. Esto ha sido todo por ahora, pero...